El Partido Popular y Coalición Canaria ya buscan abiertamente llegar a un acuerdo que permita la entrada de los populares en el Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo. Para ello se confirma que ambos partidos pondrán a sus primeros espadas para crear una comisión negociadora. Esos son los partidos los que tienen que llegar y alcanzar los acuerdos y en el caso yo creo que está perfectamente definido. El sábado tuvimos una Ejecutiva Nacional y es el Secretario General y la Secretaria de Organización quienes tienen que en este caso configurar el equipo negociador y a partir de ahí veremos si se puede alcanzar. Clavijo confirmaba la reunión mantenida ayer con el presidente del PP Canario, Acier Antona, asegurando que no se acordó nada específico y que es solo una primera toma de contacto. Acier y yo nos pudiésemos tener una reunión de primera toma de contacto. En esa toma de contacto lo que hemos hablado es la voluntad de apuntalar lo que es estabilidad para los retos que afronta Canaria en los próximos años pero no ha sido un acuerdo de partidos ni mucho menos, no obstante porque el Secretario General de mi partido, José Miguel Barragán, y nombrará al partido la comisión de 12 horas. En cuanto a plazos, el líder nacionalista no quiere hablar de prisas ni de fechas. Esto no es un intercambio de estampitas, esto es un acuerdo de gobierno con, en este caso, aquellos asuntos que son importantes para Canarias. Y a partir de ahí pues no podemos ni poner un cronómetro cuenta atrás ni podemos decir esto va a durar en el infinito. Tiempo a tiempo lo dirá. Lo dicho, se abre ya el periodo de negociación de lo que ha sido la crónica de un pacto a la vista.